I guess you were right, I guess you were right, my straight track is past your level Muy buenas a todos chavales que tal como estamos y bienvenidos un día más al canal de KPI Soy Suso y hoy toca cubrir la zona de B en cobblestone Para comenzar la primera ronda como siempre por cierto se me olvidaba en la descripción Tendréis un mapazo en la cual os va a permitir aprenderos muchísimas humos Muchísimas molotov y flashes en este mapa Por lo tanto yo voy a explicar un par de cosas pero siempre os aconsejo que miréis estos mapas Que os paséis una tarde mirándolos y os aprendáis un par de humos No hace falta todas pero la que penséis vosotros que os pueden ser más útil a la hora de jugar Primero la primera ronda como comenté en la parte de A se suele hacer 1A y 4B la primera ronda Ya que B es una de las zonas en general de cobblestone más atacada donde más movimiento hay Entonces es bastante probable que la primera ronda la mayoría de veces se suele hacer un B Ya sea un rugby todos, sea por salto, un salto hacia A que ahora os explicaré Etcétera, etcétera pero siempre es 1A y 4B El de A lo que se suele hacer es jugar agresivo para pillar información Para que si, si por ejemplo está por la parte de vaca y mira por aquí y ve que no hay nadie Pues oye chavales aquí de momento das información de que en un momento no hay nadie Y es cuando te dicen muchas veces ellos oye aquí hay muchos pasos o todos B, etcétera, etcétera Y si no por la parte de Matrix también puedes venir por aquí y pillar algo de información Sobre todo información y retroceder Raramente se suele jugar 1A, en caso de que juguéis 2A en la primera ronda Si que o bien avanzáis juntos los dos o uno se queda por la parte de puerta y por vaca Así como bien por Tetris y Matrix y vaca O jugáis los dos agresivos desde aquí atrás, vale También sin vender la parte de vaca, tened eso en cuenta Pero las mayores veces se suele hacer 4B Cuando hacemos 4B serían en un principio dos salto y otros dos por la parte de larga de B Pensad que en la primera ronda van a ir a Glock Por lo tanto a cercanías van a tener ellos preferencias Por lo tanto, entre comillas, en salto, intentar evitar las zonas más cercanas posibles Pero es una tontería que diga esto porque dices tú Vale Susan, vale, ¿cómo lo evito? Si es que estoy súper cerca, no puedo esconderme en ningún sitio más Así que en ese sentido no os preocupéis Que lo digo, pero en verdad, claro No me refiero que si te pones aquí abajo, por ejemplo En un principio tiene más preferencia de que te mate a la hora de saltar que tú Entonces intenta ponerte por esta zona Y si ves que saltan, si ves que saltan y tal Retrocedes y pillas otro ángulo, vale Lo importante siempre es pillar ángulos a la hora de matar para pegar las balitas O venir hacia aquí Si tú eres el que cubre por la zona de Si tú eres el que cubre por la zona de ventana Alguna que otra vez se suele cubrir defensivo desde afuera Pero en la primera ronda, si vienes con algún compañero para no venderles tanto Porque si te pones aquí y saltan Tú aquí dices, ostras, que están saltando Ya pegas este salto, te pueden pillar ya el pixel Y tienen ellos más preferencia de que te maten Por lo tanto, te quedas ya desde un principio aquí subido mirando Y si ves que saltan, pegas un par de balitas Y si ves que no matas, que comen a tu compañero O cualquier cosa, no vayas a decir, ostras Que lo mato, no Vale, retrocede Si ves que solo salta uno Y el que salta solo va a matarle Sé que te la puedes jugar a por él, vale Puede ser que justamente esté un terror aquí aguantando Por si haces el apoyo y que te mate Pero si salta solo uno Es que seguramente van a hacer cuatro larga Y uno en salto O tres larga Uno salto y otro aguantando arriba O por si rusean por detrás Por lo tanto, te quedas aquí Y si ves que saltan unos cuantos Más de dos O dos O más de dos Y comen a tu compañero En un principio Pegas las balitas Y o te la juegas a por ellos, vale Por aquí abajo te la juegas Haciendo tiempo O retrocedes Y te quedas por aquí, vale Pillando otro ángulo, vale Por si te comen a ti Que lo que se suele hacer muchas veces Es venir por la parte de salto Venir por aquí corriendo Sin pensárselo Vienes por aquí Te comen los terros Vale, enlazan un humo En la parte de puerta Y se van directos hacia A ¿Por qué? Porque solo hay uno en A Por lo tanto Comen al de salto Se hacen al de salto El de su compañero En un principio Retrocede Porque veis que le comen Enlazan un humo Incluso aquí O se queda uno Piqueando por ahí Para que no puedas pasar Lanzan el humo en puerta Para que tú no puedas ver Se queda alguno Aguantando por aquí Por lo tanto Si ves que te hacen eso Te lanzan un humo aquí A primeras Ten cuidado De que se quede alguno Por aquí Lanzar antes Una flash o algo O venir por la parte De aquí ¿Vale? Si ves que estás tú en salto Comen a tu compañero Se van hacia A O ves que te lanzan un humo Para salir hacia A Y por aquí También te lanzan un humo O bien lanzas un par de flashes Por arriba Y le dices a los compañeros Que ¿Vale? Y dices a los compañeros Que Que dices a los compañeros Que salgas O bien Vienes por aquí Vas poco a poco limpiando Miras que no hay nadie Puno y nadie Y te quedas aquí Y aquí O una flash por encima O mismo Pixel un poco Pum Pum Miras aquí abajo No hay nada Limpio esta zona Y ya venís por aquí Cuando hacéis herrite Que hacia A En una cosa En la cual Los terros Han venido por salto Hacia allí Limpiar siempre Muy bien esta zona ¿Vale? Porque se suele quedar alguno O bien por aquí escondido O bien En esta parte O bien Aquí ¿Vale? Aquí metido aguantando O aquí pillando Los apoyos O aquí arriba incluso ¿Vale? Se queda por aquí arriba Y salta Por lo tanto No vengáis a cuchillo Corriendo a lo loco Sino que ir limpiando Venís por aquí No hay nadie ¿Vale? No hay nadie Vengo por aquí No hay nadie No hay nadie ¿Vale? Miro por aquí No hay nadie Y ya hacéis el O intentáis hacer el Redake Vale Esto una vez dicho Vamos ya a pasar Con las armas Con las armas En la zona de B Es una Bueno es un lugar Donde el aim Tiene bastante importancia O yo por lo menos Lo veo así Si es verdad Que muchas veces Te puede hacer tácticas En la cual Te hacen el muro De humo Entre otras cosas Pero principalmente El aim Yo lo veo muy importante En la zona de B ¿Por qué? Porque siempre van a jugar A pillar alguna que otra cabeza Y donde tú Vas a estar posicionado Aguantando ¿Vale? Vas a estar también Posicionado para pillar Alguna que otra cabeza Por lo tanto esto es El que pegue la primera bala A la cabecita Es el que va a ganar Entonces en un principio Tener cuidado con eso Porque si tenéis bastante aim La zona de B Lo vais a tener bastante guay Así como la zona de salto Salto A primeras Lo que se suele hacer Es lanzar el humo A la hora de lanzar el humo Lanzarlo así rápido ¿Vale? Lo podéis lanzar así de rápido No os preocupéis Porque veis Aunque no caiga perfecto aquí Tapa todo Es una zona tan pequeña Que aunque el humo Caiga un poco más Para la izquierda o algo Vais a taparlo Puedes lanzarlo de esa manera O lo aguantáis un poco Y luego lo lanzáis aquí arriba Yo siempre cojo Como preferencia Las cosas estas de madera ¿Vale? Lo lanzo ahí arriba ¿Vale? Me vas a poner a punto Para arriba Lo que sea ¿Veis? Rebota ahí Cae ahí Tapa igual Es que tapa lo mismo Y lo que hace Que así los terros Pues no puedan avanzar Igual que el humo La molo ¿Vale? La molo también Lo podéis lanzar ¿Vale? Veis rebotada Y cae súper bien Es una zona tan pequeña Que va a caer casi siempre bien Todo lo que lancéis Y luego diréis ¿Vale? Me quedo sin humo Me quedo sin molotov ¿Cómo lo cubro? Pues tienes varias opciones Defensivo en la parte de ventana Muy 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 importante La información Si estás cubriendo tú La parte solo de salto O estás con algún compañero O tu compañero solo está cubriendo salto Comentarle que la información En salto es fundamental Porque Si saltan Si saltan ¿Vale? Pensar que aquí tienen ya Una zona bastante fácil De pillar alguno ¿Vale? Hacer así Pillar y matar a gente Por lo tanto Los CT Si tú dices Estoy cubriendo salto Van a estar volviéndose Por esta zona Sin ningún problema Como si aquí No hubiera nadie Y puede ser Que en algún momento Salten No lo escuchen Y tú no le des la información De que han saltado alguien Y hagan así los terror Pum 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 Oh aquí hay uno Oh aquí hay otro No sé qué Y los CT Pues ostras tú compañero Que han entrado por salto Por lo tanto Si tú Estás cubriendo aquí defensivo Lo que se sucede muchas veces Es Te va a salir aquí un tío A mirarte ¿Vale? Va a hacer así Y te va a mirar O te hace el profile directamente Vale Así que tener cuidado Pero si ve que te pega Un par de disparos Disparas Retrocedes Y das información Oye Salto Cuidado O estoy cubriendo defensivo Desde ventana Lo que sea Que te hacen los par de dispar De que te pegan un par de disparos Pues puedes retroceder Y venir por aquí O que algún compañero tuyo De aquí te apoye Te hace alguna frase O algo para asomar Lo que sea Para que así evitar que salten En caso de que tú Por ejemplo Estés mirando y salte alguno Y tú lo escuches Información Oye Han saltado Cuidado Entonces Si tú le has dicho al principio A un compañero CT Que estás cubriendo defensivo Y das el gol Que han saltado El que estaba por aquí Dices Ostras Vale Pum Y ya se queda por aquí Ya ha pillado un ángulo Ya se queda más defensivo Por si entran Y así como él El que esté En la parte De forest O algo por el estilo Por lo tanto La información aquí Es fundamental Tanto estés cubriendo ahí O estés aquí Yo muchas veces lo que hago Es jugar a Bueno Me escondo y salgo Voy haciendo aquí Para pillar información Que asoma una cabecita Los terros Lo que van a hacer muchas veces Es salir a la cabecita ¿Vale? Van a asomar un poco Van ahí poca a poca asomando No te va a venir uno Y te hace así Ey ¿Qué tal? Raramente Lo pueden hacer Pero si lo hacen Lo hacen con dos Uno mirándole aquí Y otro mirándole ahí Y es el aim Por lo tanto Aquí Si tú te quedas aquí fijo Por ejemplo O te quedas por esta zona fijo En este palo Por ejemplo Mirando Cabeza Es tener reflejos Y decir Una cabeza Pum Cabeza 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 ¿Vale? Y tener esos pequeños reflejos Que le permita Al terro No darse cuenta De donde estás exactamente Y matarlo tú antes Por lo tanto Es muy importante aquí El aim Digo Es difícil cubrir Es difícil cubrir Incluso con escopeta Con la mag Lo puedes cubrir Perfectamente ¿Qué ves? Que estás aquí piqueando Aguantando Y ves que te entran O lanzan un monaí Te lanzan un mol O fujil Lo que sea Pues Yo que sé Lanzas una flash Picas un poco Lintes un poco Pum Retrocedes ¿Qué ves que saltan? Pues Oye No te preocupes Molotov Si tienes Molotov Ahí va a perder tiempo O si ves que saltan a por ti Porque si saltan a por ti Es que lanzan un monaí Por ejemplo Para que no le miren De ventana Y saltan Y solo se pierdan por mí Ahí lanzas el molo O pillas este ángulo ¿Vale? Ángulos así Un poco más abiertos O aquí metido incluso No aquí Tal vez aquí exactamente no ¿Vale? Pero aquí un poquito más abierto Así Que sea un poco Es buen lugar Para hacerlos O aquí ¿Vale? ¿Veis? Lugares pues Donde tú vas a tener más preferencia Que estás aquí Y no le matas Pues retrocedes poco a poco Das el aviso Oye cuidado Que os pueden ver Desde el salto Etcétera Etcétera Información muy importante Chicos Siempre informar sobre Cada situación Así Cuando veis que pasa un rato Podéis lanzarla aquí Mucha gente Tal vez preguntéis Ostras Y si quiero por ejemplo Bustearme Me aconsejas al principio Al final Cómo lo haces Bueno Les aconseja Lanzar el humo ¿Vale? Pero intentar lanzar un humo Que caiga por la zona De aquí ¿Vale? Aquí Porque si lo lanzáis Aquí arriba ¿Vale? Lo más cercano Puede ser que te metas Y no veas una porquería Lo que se suele hacer Es ponerse aquí ¿Vale? Subirse Se queda aquí Aguantando entre el humo Y así justo cuando se vaya Mirarse a alguien Y si no hay nadie Ya avanza Porque el terro Cuando ve el humo Dice Ostras Te puede disparar ¿Vale? Te puede disparar Y va a aguantar un poco de tiempo Y dispararte Y va a hacer así Por si estás avanzado Por lo tanto Si estás por esta zona Seguramente le pilles Bastante mejor Y agachaditos Pues también mejor Por si alguno Está haciendo totem ¿Vale? Alguna que otra vez Lo que suele hacer Es ponerse totem aquí ¿Vale? Aquí arriba Y mirar que te gusten Así que Aunque tengas respawn Tener cuidado Y a veces Cuando te gusten No hace falta que te subas Sino que te pones aquí Y cubres desde aquí Desde aquí tal cual Cubres desde aquí Y así cuando salga alguien Le pegas el disparo Y te tiras Y te tiras Para atrás Retrocedes Y lo que sea Esa gino Y lo que sea Y retrocedes Y aguantar ¿Qué estás cubriendo La zona de larga? Pues también con la WP Por ejemplo O bien te quedas Por la parte de gallinero O bien te quedas En la parte de forest En las escaleritas ¿Vale? Te quedas por aquí Aguantando un poco Y cuando vayas Y cuando vayas viendo WP Pues sí que puedes asomar Y te pueden pegar la bala Pero es más difícil Pero te la puedes jugar un poco ¿Vale? Jugas un poco tal O desde aquí En esta cajita Apuntas aquí ¿Vale? Que no te vendan desde aquí Apuntas tú aquí Que tu compañero Te mire Que te pasen Desde aquí abajo mismo Y ya está Hay un one smoke One way smoke Que no me va a salir Pero lo voy a hacer Realmente A ver Casi Que básicamente caes aquí arriba Y puedes ver los pies Ahí abajo ¿Vale? Digo en el mapa que os explico Lo podéis ver Todo este humo Y practicarlo Que hace tiempo que no juego Golestone Y se me ha olvidado Hay que practicar las cosas Que no se olvidan chicos Y poquito más Y poquito más En larga Lanzáis el humo ¿Vale? Lanzáis el humo este Desde aquí también Podéis lanzar el humo ¿Vale? Que era por aquí Un pelpasito Corréis Ahí estamos ¿Veis? Por aquí O desde aquí también tenéis El humo este Digo desde el mapa Lo podéis ver Y cubrís la zona de 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 Una cosa importante Pues te puedes hacer Totem aquí con algún compañero Y cubrir desde aquí abajo Es buena zona ¿Vale? Te lanzan lo que sea Y te quedas aquí abajo Para aguantar Que los terros Te vienen Y te lanzan ellos Ellos un humo aquí ¿Vale? Te lanzan este humo aquí Importante Cuidado a que te hagan Un boost Desde aquí arriba Te pueden hacer un pequeño boost ¿Vale? Depende como caiga el humo Por lo tanto Tener cuidado Para que te puedan ver Tú estés aquí Ellos hacen el boost Y tú no lo ves En este caso Pues el humo es bastante grande Por lo tanto Sí que no te pueden ver Pero Tal vez Te avancen por aquí Si te lanzan el humo Yo lo que aconsejo Si te lanzan el humo Si tengo una molo Lanzar el molo Rebotada con la pared O Me quedo aquí Me quedo aquí abajo Me quedo aquí abajo Por si pasa alguno Y una vez Que el humo se esté yendo Lo que sea Le dices a un compañero Oye lánzame una flash Pedir flashes siempre A los compañeros Lánzame una flash Que te lance un flash Y asomas y limpias un poco Incluso si tienes el molo Te la puedes jugar Lanzarlo ahí Por si hay uno en la esquinita Puedes matarlo También Te puedes poner aquí Te puedes poner aquí Que a veces te lanzan el molo Haces no Eso ya depende De la situación Te la puedes jugar Y si estás jugando solo desde aquí También puedes decir A un compañero Que Que Les baite Por esta zona Les baite un poco Que digo Oye está aquí en escaleras Te quedas tú ahí aguantando Y tu compañero por aquí Haciendo tiempo Haciendo ruido Y así los terros muchas veces Hacen no Hacen sí Bueno muchas hacen no A veces sí Hacen no Pues no limpian esta zona Por lo tanto Le ves que pasen Que pasen Y luego Te los cargas Así que Jugar con eso Y poquito más Y poquito más Porque Luego Si te puedes subir Que te suban al árbol También te pueden hacer Que te suban al árbol Y aguantas aquí Cuando ve que te lanzan flashes Y eso Puedes aguantar Si te dicen ellos Oye está entrando Gente No tienes por qué A veces estar asomado 100% Tú das el aviso De oye voy a asomar Solo más adelante Cuando estén por escaleras Entonces tú dices A un compañero eso Y cuando veas Que están entrando Esperas un poco Y les esperas aquí Por lo tanto Los terros Van a decir Vale Y van a mirar aquí abajo No te van a mirar arriba Por lo tanto Tú pillas ese ángulo De ahí de escaleras Que un compañero tuyo Pille el ángulo Desde aquí abajo O desde aquí Por si pasan Vale Y ya está Y tienes esta zona controlada Y tú desde aquí arriba Cuando vayan pasando por escaleras Te los cargas Y luego ya sí que sales Y juegas porque te pillan O te quedas aquí abajo Saltas y ya está Y poquito más Ahora sí Ahora sí que sí Poquito Poquito más Es una zona donde Lime tiene mucha preferencia Así que tener cuidado con eso Tener paciencia Y muchas veces En zonas de En rondas de eco En vez de lanzar Al principio Lanzar una molotov Una molotov Venir por aquí Y asomáis Y ganáis esta zona Te lanza el molo Que te lanza el molo Retrocedes Te quedas por aquí Que se va el molo Te quedas por aquí Que te da miedo Asomar porque hay un tío Ya esperándote Porque crees que ya ha avanzado Lo suficiente Pues te quedas aquí Aguantándole Ya está Que te lanzan ellos Un molo Te lanzas el humo Y te lanzas para atrás Cualquier cosa de ese estilo Pues siempre viene bien Así que nada Espero que os haya servido Este pequeño tutorial Sobre un poco Como cubrir cobblestone Así que nada Aquí me despido Un saludo Dejar un like Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!